en el setting pero dentro donde donde supuestamente tengo que meter que salir la opción avales setting memoria, procesador, disco duro máximo 1.4, osea 4 gigas me oye me oye o no me oye me oye o no me oye tu? no me oye pobre giga ropa, dale y cojone que pasa de mi? de inmediato y lo vamos a disparar por ti a la batalla no se muere conmigo no se muere conmigo no se muere conmigo yo tiro de él no se muere conmigo